Esta jornada se cerró la campaña Reciclatón en la cual participaron 27 empresas de quienes trabajaron en favor del medio ambiente. Y nos alienta mucho los resultados que hemos conseguido, básicamente el poder haber alcanzado a trabajar con 26 empresas e instituciones, el haber logrado tratar más de 3.400 unidades de focos fluorescentes y en suma llegar a más de 22 toneladas de tratamientos de residuos electrónicos y eléctricos. Creemos que estos son resultados que avalan definitivamente el esfuerzo que hemos venido haciendo desde el principio con todos los colegas e instituciones que han trabajado con nosotros. Hemos tenido un impacto interesante, hemos acopiado casi 23 toneladas, hemos tenido 27 empresas que han participado en esta campaña, se han recuperado o se han recibido 3.400 focos y tubos fluorescentes y todo aquello que impacto tiene, estamos evitando que 22 toneladas, que 3.400 focos vayan a parar tal vez a botaderos, tal vez a lugares donde pueden generar contaminación. ¿Por qué? Porque todos estos elementos eléctricos y electrónicos van a ser entregados a las empresas recicladoras que son autorizadas y ellos trabajan también con un serio compromiso con el medio ambiente para evitar estos problemas. Por otra parte, a través de esta campaña también hemos logrado capacitar a 160 personas a través de talleres y seminarios que se han dictado en La Paz y el Alto.